Hola parceros como están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien igual que toda su familia Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal El día de hoy tengo un rico helado de mango Como les comenté en el video anterior, tengo muchos mangos ya que hay cosecha Y los tengo que gastar de algún modo Así que bueno, espero disfruten el video, espero pasen un rato super super agradable Y vamos a comenzar Y esta preparado con limon Sabe Muy rico Y esta preparada con limonera Es una corte de agua Y esta preparada con limonera Y esta preparada con limonera En el soin de agua Y esta preparada con limonera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!